El tapete monumental de la flor de Cuetla Xochitl que se exhibe sobre el empedrado de la plaza Borda en Taxco como parte de los atractivos que tiene la ciudad para las fiestas decembrinas está compuesto por más de 10.000 macetas con la planta de la Pascua. El nuevo diseño permitió incrementar el número de ejemplares para dar la flor y el detalle que se necesita y que al mismo tiempo sea parte del gusto de la población. Compartirles a todos los presentes que para el montaje de nuestra flor edición 2023 en la cual se ocuparon más de 10.000 plantas que embellecen nuestra histórica plaza Borda. Con el montaje de esta flor monumental y el inicio de la gala navideña esperamos en Taxco a miles de visitantes nacionales y extranjeros que vendrán a disfrutar de nuestro bello pueblo mágico en esta temporada decembrina. Ahora el mosaico floral luce en todo su esplendor desde cualquier ángulo y rincón de la ciudad desde donde se puede observar y al mismo tiempo pasar un rato agradable en compañía de amigos y seres queridos en esta temporada navideña. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.